Este miércoles estamos contentos de comenzar con nuevas clases para Equip. Heridas maternales, votos internos, estableciendo identidad y guía a las misiones. Recuerde que en muchas de estas clases el cupo está limitado. Para asegurar su lugar, por favor regístrese hoy en el Centro Informativo. Para mayor información acerca del sistema de Equip y estas clases, por favor comuníquese con el Pastor José Burgos. Dios les bendiga amados en este día. Es un gozo para mí poder dirigirme hacia ustedes, para darles las gracias por acompañarnos cada miércoles a las clases de Equip. Equip lleva el propósito de proveer diferentes opciones para usted poder tomar una clase en particular que le pueda ayudar en su vida espiritual. Y hablando de clases, quiero extenderle la invitación a una clase especial que vamos a estar presentando el 25 de junio, aquí en nuestras facilidades en la iglesia. Vamos a estar hablando acerca del problema que está ocurriendo hoy en día con muchos de los soldados que van al Medio Oriente y vienen con problemas psicológicos, vienen con problemas de experiencias que ellos han vivido y se llama el PTSD. Y durante esa clase se van a estar presentando opciones como nosotros podemos lidiar con este problema que no solamente está afectando al soldado, sino que también está afectando a la familia y a la comunidad e inclusive a la comunidad cristiana. Así que queremos extenderle la invitación para que usted se una con nosotros. Si usted conoce a alguien, si usted conoce a una persona que está sufriendo, algún familiar que está pasando por este problema, por favor, déjenle saber y acompáñenos ese día, el 25. Escríbanlo en su calendario, el 25 de junio, aquí en las facilidades de la iglesia. Vamos a estar hablando sobre el PTSD y cómo lidiar con esta enfermedad que está atacando mucho a nuestras familias, a los cristianos y a todos en general. Así que le esperamos y una vez más, gracias por apoyarnos los miércoles aquí en nuestra iglesia. Dios les bendiga. Atención, padres. VBS Vacation Bible School será del 21 al 25 de julio. Este evento es para niños de las edades de 5 años de edad hasta niños que estén en sexto grado. El registro está abierto ya. Se puede registrar a través de nuestra página web www.montensinai.org O puede registrar a su niño en el área de check-in y check-out en el Santuario de los Niños. El último día para registrar a su niño es el 6 de julio. También estamos buscando voluntarios. Si a usted le gustaría ser voluntario en este evento, también se puede registrar en nuestra página web www.montesinai.org El 27 al 28 de junio, de 6 pm a 6 pm, estaremos orando por 24 horas. Para esto queremos recibir su petición de oración. El último día para someter su petición de oración es hoy, el domingo 15 de junio. Puedes rellenar una tarjeta de conexión y depositarla en nuestra ofrenda o en las cajas de ofrenda. Para mayor información acerca de esta vigilia, por favor comuníquese con la pastora Alicia Hernández o la hermana Linda Ayala. Atención, niños. Registración para la conferencia de niños está abierta ahora. Puedes registrar en nuestra página web por $25 en www.montesinai.org Estamos súper contentos de que ya sea verano. Comenzamos con nuestros servicios especiales el 20 de junio a las 7 y media con Peter & Lily. La entrada a este evento es totalmente gratis. Queremos animarles a que inviten a todos sus amigos. En este evento tendremos cuidado de niños de edad de cuna hasta 11 años de edad. Nuestros niños tendrán una fiesta de pijamas y películas. Le invitamos a que puedan venir vestidos con sus pijamas favoritas. Pueden traer almohadas, cobijas o sleeping bags. Estaremos comiendo dulces y snacks toda la noche. Ya saben, pasen la voz. El viernes 20 de junio a las 7 y media aquí estaremos con Peter & Lily. Y si tienes hijos hasta 11 años de edad, recuerde que tenemos nuestra fiesta de pijamas. Si deseas recibir más información acerca de este evento, por favor pase por nuestro centro informativo hoy después del servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!